Hace unos momentos Anita concluyó un operativo de la Unidad de Inteligencia de la Policía Capitalina en la colonia Valle Gómez, Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, llegaron elementos de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales de la Fiscalía Capitalina, elementos de la Armada de México y de la Guardia Nacional, a una vivienda ubicada sobre la calle de Platino, casi esquina con Peñoles. Son alrededor de cincuenta elementos quienes llevaron a cabo un cateo y se logró la detención de cinco personas. Cuatro de ellas, personas menores de edad y un adulto, quienes fueron retirados minutos después de las cinco de la mañana y trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud en Avenida Jarnil, la Fiscalía de Alto Impacto que tiene la Fiscalía Capitalina. En este operativo se tuvo que cerrar la circulación vehicular sobre la calle de Platino y bueno, pues afortunadamente este operativo concluyó sin mayor problema. Pudimos ver que los sellos que se colocaron en la entrada de este mueve, pues se explica precisamente que son adultos, delitos relacionados con el narcomenudeo. Anita, eso es lo más importante que ha ocurrido desde la noche de ayer y toda esta madrugada.